¿Qué significa la N? Norte ¡Alaska! Hijo, ¿se puede saber de qué oye? Yo podría preguntarle lo mismo Solo que ya sé la respuesta Ah, con que la sabes, ¿eh? Pues sí, señor Franks Tiene que salir a ver mundo Salga de esa casa solitaria, de su pequeño taller Échese a la carretera ¿En serio? Va a vivir muchos años, Ron Debería cambiar su estilo de vida Verá el espíritu del hombre se alimenta de nuevas experiencias O al a la que es el hombre Pero no es así, el hombre se alimenta de vie La mejor persona se alimenta de nuevo Y ya es el hombre No hay que comer 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!